Las costas de San Jorge son uno de los balnearios más visitados por las familias nicaragüenses y este primero de enero se dieron cita a miles de rilenses, turistas nacionales e internacionales para disfrutar de las refrescantes aguas del lago Cocibolca. Con toda la familia, yo vengo de Costa Rica, sí, me vivo aquí, sí, está muy bonito, muy bonito el ambiente, todo, sí, todo sanamente, gracias a Dios, hemos disfrutado. Sí, todo bien, gracias a Dios, he disfrutado de estas vacaciones, ya, esperando el día de trabajo, sí, así es, gracias a Dios, en familia, con todo, pero, ¿sabes? Esperando el último día de Navidad que se terminó ayer y hoy comenzó el nuevo año. A ver que nos espera, gracias a Dios, todo bien, aquí en San Jorge. En esta fecha, los comerciantes aprovechan para ofertarles sus productos a los veraneantes tales como quesillo, pescado frito, raspados, entre otros, porque estas son las temporadas donde más venden. Pues gracias a Dios, hoy está más movido que el 25, los precios, 20, 30, depende del cliente, ya como lo quieran, de 20, de 30, de 40, ese es al gusto del cliente. Bueno, este, gracias a Dios la venta ha sido muy buena, ya, ya ahorita ya se nos acabaron todo lo que es pescado, porque lo más que busca la gente para este tiempo es el pescado, y este, ya se nos ha gustado todo, gracias a Dios, y bueno, la gente contenta ahí consumiéndose su pescadita. Bueno, los precios varían, van dependiendo el, nosotros vendemos dependiendo del tamaño del pescado, hay de 70, de 80, hasta de 150 al más, es el más caro, tajada y ensalada. De esta manera, las familias ribenses disfrutaron de sus vacaciones de fin de año y año nuevo. Desde Rivas, con cámara de Exxon Martínez, les informo, Sicto Carmona, Multinoticias. ¡Sicto Carmona! ¡Sicto Carmona! ¡Sicto Carmona! Gracias.